The eyeglasses, los anteojos, the eyeglasses, el aro, the frame, delgado, delgada, thin, más delgado, más delgada, thinner, los lentes, the lenses, las patillas, the temples, grueso, gruesa, thick, más grueso, más gruesa, thicker, vocabulario en acción, vocabulario en acción. ¿Te gusta este aro? Do you like this frame? Estos anteojos tienen un aro más delgado. Estos eyeglasses tienen un aro más delgado. Me gustan los anteojos con patillas más gruesas. Me gustan los anteojos con patillas más gruesas. No me gusta la forma de los lentes. No me gusta la forma de los lentes. No me gusta la forma de los lentes. Despertar la forma de los lentes. Me gustan los hue esf residuales. Me gustan los huevos. Me gustan los huevos. Un huevo. Rapun Fin parc celebration.